Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Saqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús Pero la gente se lo impedía porque Saqueo era de baja estatura Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí Al llegar a ese lugar Jesús levantó los ojos y dijo Saqueo, bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Saqueo, poniéndose de pie dijo a Jesús Mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes Y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación a esta casa Porque también él es hijo de Abraham Y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido Palabra del Señor Comentario al Evangelio Condiciones para ver a Jesús Lucas aprovecha el relato de Saqueo para enfatizar entre otras cosas La necesidad de encontrarse con Jesús Para esto presenta con claridad quién era Saqueo Después señala sus intenciones y por último el encuentro con el Señor El texto no oculta que Saqueo no era una persona de bien La constatación de los personajes que murmuran diciendo Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador Es correcta Sin embargo, Lucas precisa que quiere ver quién es Jesús Lucas coherente con el relato Previo del Ciego de las cercanías de Jericó Dice que Saqueo también quería ver Pero la gente se lo impedía Enfatizando que hay obstáculos externos a la persona Que impiden el encuentro con Jesús Efectivamente, Saqueo como el Ciego Percibe como obstáculo a aquellos que alíen cerca del Maestro En lugar de facilitar el encuentro de otros con Él Lo entorpecen y hasta lo impiden Además, el personaje tiene el problema de que es bajo de estatura Por lo que a los obstáculos externos se añaden problemas De los que nada más uno es responsable Ahora bien, no es suficiente con querer ver a Jesús Es necesario dejarse ver y encontrar por Él De hecho, aunque Saqueo supera el estorbo subiéndose a un árbol El relato precisa que es Jesús quien levanta la vista Lo ve y se encuentra con Él ¿Qué consecuencias trae este encuentro para Saqueo? ¿Qué impedimentos tenemos para acercarnos a Jesús? ¿Por qué es importante disponernos para dejarnos encontrar por Él? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!